En el marco de las festividades de San Juan Bautista Scalabrani, quien es conocido por la Iglesia Católica como el patrono de los migrantes, el obispo de la ciudad, José Guadalupe Torres Campos, oficializó la misa en la casa del migrante. El obispo señaló que en la actualidad hay incertidumbre entre los migrantes, por lo que ahora se pueden observar grupos más numerosos durmiendo en la calle. Y los que tienen cita, pues van a entrar con el juez correspondiente para ver si se les da o no el pase. Ahí está la incertidumbre de cuánto van a calificar. Y creemos, creemos que pocos. Entonces el resto, finalmente van a volver a ser deportados y aquí estarán entre nosotros. En tanto que el párroco Francisco Javier Bueno Guillén señaló que en la casa del migrante, en este momento, solo se tiene una ocupación del 40%, pero están a la espera de los migrantes que puedan ser retornados por el gobierno de Estados Unidos. Además de que el gobierno mexicano no ha tomado la decisión de qué pasará con los migrantes que cruzaron antes de finalizar el título 42. La dimensión como tal ha cambiado de lo que ellos necesitan. Ahora necesitan un internet de alta velocidad, ahora necesitan ellos equipos telefónicos igual que les pueda brindar a ellos un fácil acceso para sus aplicaciones. El INM ha dicho, verdad, que en las pláticas que ellos han tenido con gobierno estadounidense, se menciona que entre más lejos estén de la frontera, más fácil pueden encontrar una cita. Entonces, a lo mejor también es por eso que en nuestra ciudad no hemos visto esta gran cantidad de personas. El obispo dijo que es necesario que el gobierno, la iglesia y la comunidad en general sumen esfuerzos para poder ayudar a los migrantes, que su único objetivo es llegar a los Estados Unidos para buscar una mejor calidad de vida. Creo que hay una apertura, hay una buena voluntad, eso queremos reforzar entre todos los niveles. El Instituto Nacional de Migración tiene la voluntad de sumarse, pero bueno, es un tema delicado, es un tema difícil, federal, pero insisto, nosotros como iglesia hemos, dijo el Papa, que sigamos haciendo nuestra parte de caridad. José Guadalupe manifestó que hasta el momento ni el gobierno americano ni el gobierno mexicano han puesto las cosas claras para las personas que están en condición de movilidad en nuestra frontera. Ricardo Serrano, Gerardo Castrellón, Raúl Bailón, NMás.